Esto es Digno de Celebración. Estamos plenamente contentos por esta gran fiesta que hemos tenido en la ciudad de Madrid, donde muchas personas fueron bautizadas con Espíritu Santo y Fuego, que hablaron lenguas por primera vez. Y no solo eso, sino la gran manifestación del poder de Dios sobre las vidas. Gente siendo libertada, cadena siendo rota y espíritu maligno saliendo. ¿Qué se puede pedir? Buscando la presencia del Señor, apartados con Dios, buscando su trono y su presencia. Es obvio, tienen que suceder esas cosas. Aleluya, estaban todos unánimes, estaban juntos, sintiendo una misma cosa, buscando la presencia de Dios, pues obvio, tuvo que haber manifestación del poder del Espíritu Santo. Y no solamente, no solamente las personas mayores o los jóvenes o la persona, todos estaban recibiendo el poder de Dios. Aún los niños, usted puede verlo ahí en nuestra página. Hay cosas que no salieron allí porque no están preparadas para salir, pero fue una experiencia extraordinaria. Dios glorificándose en estos tiempos. Recuerde, queridos y estimados hermanos, que la gloria del Señor postrera en nuestras vidas será mayor que la primera. Es verdad, todo fue algo extraordinario. Aunque sabemos que cuando llega la palabra del Señor, todas las cosas que no están bien puestas, pues, se tienen que ubicar. Hay cosas que para algunos es tragedia, pero para otros es salvación y vida eterna. Los que no fueron bautizados, no pierda la esperanza, porque recuerde, esto es un proceso donde tú puedes pedir el poder del Espíritu Santo. Ha de manifestar su gloria. Dios quiere bendecirte de una manera muy especial. La gloria postrera será mayor que la primera, dijo el Señor de esta casa. Alabado sea el Señor. Cosas extraordinarias. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene reservado para los que le aman. Desde la ciudad de Madrid, a toda la gente de Europa, que sirven al Señor, los cristianos en el mundo, no se detenga. Sigamos haciendo lo que sabemos. Dios, después de muchos tiempos, después de un año y pico, no habíamos celebrado la Santa Cena. ¡Guau! ¡Qué regocijo! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! ¡Aleluya! Volver a compartir la Santa Cena con nuestros hermanos. Regocijado la iglesia buena nueva. Tres curtos poderosos. ¡Aleluya! Y ya el último, y eso fue un derroche de gloria terrible. No podíamos contener la gracia del Señor sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo. Seguimos haciendo historia. Usted siga también avanzando. La iglesia de Cuatro Caminos, Pastor Fleury Pérez, la pastora Fleury Pérez y Mauricio Valdez, ahí los veo conectados. Dios bendiga también a mi querida y estimada Maciel. Dios bendiga a todos esos hombres y mujeres que están ahí. ¡Aleluya! Activado, buscando la presencia de Dios. Esto es un adelanto. Siga haciendo lo que estamos haciendo y que no se detenga la obra de Dios en nuestras vidas. ¡Aleluya! ¡Maranata! ¡Maranata! ¡Cristo viene! ¡Aleluya! Vuelvo y digo otras palabras. ¡Ebenecer! ¡Ebenecer! Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Sigamos hacia adelante. No nos destengamos. La gloria postrera será mayor. Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. A todos muchas gracias. Mil bendiciones. Gracias a todos esos hombres y mujeres fieles que estuvieron en la casa de Dios ahí durante cuatro días. Activos. ¡Aleluya! Muchos sirviendo, otros recibiendo, otros siendo ministrados. Los adoradores, los predicadores, los maestros, los evangelistas, los pastores, los profetas, los apóstoles que están allí en la casa. ¡Gloria al Señor por todo! No nos podemos quejar. Un derroche de gozo, un derroche de alegría, una gloria de bendición. Seguimos hacia adelante, confiadamente en lo que Dios hizo. Que aquel que empezó la buena obra será fiel en completarla. Gracias a todos. Y siga conectados con IBN Radio. Sí, pastor, ¿y por dónde? Por www.ibnradio.es Como es www.ibnradio.es Ahí estamos siempre 24-7 Y usted va a escuchar todos los mensajes y las predicaciones que se han estado compartiendo en estos días. Usted lo va a ver. Gócese, alégrese y vamos hacia adelante. Que nadie se detenga. Que sigamos firmes en lo que Dios ha dicho. Vamos, que esto no se queda ahí. Dos servicios de esos se quedaron por la mitad a media. Que el próximo domingo. ¡Wow, Dios mío, padre! Ustedes no me están entendiendo. El próximo domingo vamos a proclamar el poder y la gloria de Dios con el bautismo. Iremos específicamente a orar por el bautismo. Imponíamos las manos y la gente salía hablando en lengua. Sin todavía haberla hablado nunca. Eso es algo extraordinario. Dios bautizando a las personas con la imposición de manos. ¡Wow, Dios mío! Yo tengo un gozo en mi alma. Gloria a Dios. Y no como dice el coro. Un gozo auténtico. Un gozo de alegría. Miren que todavía ya no te puedo casi hablar. Y estoy compartiendo con ustedes por aquí. Porque me siento contento, alegre. La imposición de manos. No recibiendo el Espíritu Santo. No. Recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es algo glorioso. Alabado sea el Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Joer Tejada. Que Dios bendiga a nuestra hermana Luisa. Gloria a Dios. Ha sido de gran bendición todo este tiempo. Y podía pasarme la noche entera mencionando gente aquí. Pero no es el plan. El plan es bendecirlo. Y prepárese que el próximo domingo terminaremos lo que empezamos. En el nombre de Jesús. Con el poder del Espíritu Santo. Terminaremos lo que empezamos. Óigalo bien. Vamos a terminar lo que empezamos. No nos detendremos. Esto es para que sigamos firmes en el Señor. Bautismo en Espíritu Santo y fuego. Derramamiento del poder de Dios. Liberación de personas. Sanidades. Alargamiento de pies. Ahí yo vi alargando los pies como que no era nada hermano. Algo extraordinario en Iglesia Buenas Nuevas. Esto es una explosión. Siga usted compartiendo y hablando. Esa es mi opinión. Esa es la mía. Usted comparta la suya. Como usted lo vio. Como usted lo creyó. Siga usted compartiendo. Porque que puedo yo decir. Yo sé lo que yo sentí. Sé lo que yo vi. Sé lo que viví. Ahora comparta tú. Comparto. Comparta usted. De la experiencia que usted vivió. En estos cuatro días de gloria. En la Iglesia Buenas Nuevas. Hoy más sorpresa. Mi hija Sara. De siete añitos. Bautizada con Espíritu Santo y fuego. Gente renovando las lenguas. Que la tenían. Que querían hablar y no podían. Porque la tenían guardada por ahí. Y no podían. Se renovaron. Algo terrible. Algo glorioso. De siete añitos. Mi hija hablando en lengua. Llena del poder de Dios. Llena del Espíritu Santo. Bendiciones.